Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario ocho presuntos integrantes de la banda San Martín, dedicada al hurto a través de la modalidad de fleteo. De acuerdo con la investigación, esta organización delincuencial sería la responsable de ocho hechos delictivos ocurridos entre julio de 2021 y junio de 2022, en los que a través de la modalidad de fleteo se habrían apropiado de más de 200 millones de pesos en hechos ocurridos en Bucaramanga y su área metropolitana, igualmente en Barranca Bermeja y Cúcuta, en Norte de Santander. Con este importante resultado que estamos presentando en el día de hoy, se está colocando tras las rejas a una organización delincuencial que es la que más nos estaba colocando hurto mediante la modalidad de fleteo en todo el nororiente colombiano. Y esto porque estos capturados, estos ocho ciudadanos que fueron judicializados, habían realizado hurtos mediante la modalidad de fleteo en Bucaramanga, Girón, Florida Blanca, en Barranca Bermeja y en Cúcuta. A estos capturados se les fueron imputados ocho de los últimos casos de fleteo que quedan esclarecidos de esta forma, a través de esta judicialización, con estas capturas a estos ciudadanos. Se pudo establecer que marcaban a sus víctimas desde que llegaban a las entidades bancarias, posteriormente las seguían y las intimidaban con arma de fuego y de manera violenta les exigían la entrega del dinero. Todos ellos empleando hechos violentos, utilizando armas de fuego, amedrentando a sus víctimas para poder hurtar los dineros que esta gente en un momento determinado portaba. En los últimos casos de fleteo, los ocho últimos, estos delincuentes hurtaron más de 147 millones de pesos. Después de analizar todo el proceso investigativo, el material probatorio, se capturaron cinco personas, cuatro de ellas en Bucaramanga, una en Cúcuta, por los delitos de hurto calificado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Y tenemos tres imputaciones a personas que se encuentran en ese momento ya privadas de la libertad y precisamente relacionadas con el caso de fleteo porque estaban delinquiendo en la ciudad de Cúcuta con información del mismo proceso investigativo que adelantaba nuestra policía en la metropolitana de Bucaramanga. Cuatro delincuentes lamentablemente lograron huir del país. Ya tienen en este momento circular azul y están siendo buscados en más de 54 países a nivel mundial. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego, hurto agravado y calificado a Edison Enrique Martínez, Luis Francisco Niño Luna, Lina María Gallego, Juan Carlos Caballero, Sandra Maritza Cárdenas, Edwin Alfonso Ayazo, Edison Alberto Rueda y Luis Miguel Solano Mantilla. Las capturas se realizaron en operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía Nacional en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta.